La clase de Génesis Ahora vamos a comenzar la clase de Génesis. Esta es la primera clase. Soy el profesor Cho Hyo Chon. Empecemos hablando de la introducción. Primero, vamos a hablar de la clasificación en la Biblia. El Antiguo Testamento se puede dividir en tres partes. Los cinco primeros del Pentateuco de Moisés. Los profetas, los escritos. El Pentateuco se llama también Torá. Aquí se encuentran Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Luego están los profetas. En los libros de los profetas están los profetas anteriores y los profetas posteriores. Después están los escritos. Los escritos en idioma hebreo se dice Ketuvim. Ketuvim en hebreo. Significa escritos sagrados. Aquí están los libros poéticos, los rollos y los libros históricos. Estamos hablando de la clasificación según el judaísmo. Ahora vamos a hablar de la clasificación según el cristianismo. Primero está la ley. Es el Pentateuco. En segundo lugar, los libros históricos. Desde Josué hasta Esther. Luego, los libros poéticos. Desde Job hasta Cantar de los Cantares. Siguen los libros proféticos. Los libros proféticos son los profetas mayores y los profetas menores. Los profetas mayores son Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel y Daniel. Después están los profetas menores. Los profetas menores son desde Oseas hasta Malaquías. Hasta aquí lo habrán estudiado en la materia Introducción al Antiguo Testamento. En segundo lugar, vamos a hablar de las características de la Biblia. Como primera característica de la Biblia es su naturaleza reveladora. La Biblia es el libro de la revelación especial de la salvación de Dios. Dios se ha manifestado. También contiene profecías y milagros. Describe acontecimientos de la encarnación de Jesucristo. La Biblia es el libro sobre Jesucristo. Juan 5.39 Segunda característica de la Biblia. Su carácter autoritativo. La Biblia es directamente la palabra de Dios. Es el libro que registra las palabras directas de Dios. En muchas partes de la Biblia se dice, así ha hablado el Señor. Por lo tanto, el autor real de la Biblia es Dios mismo. La tercera característica de la Biblia es su naturaleza inspirada. La Biblia fue escrita por inspiración de Dios. Significa que entró el Espíritu de Dios. La Biblia fue escrita por inspiración de Dios. Segunda de Timoteo 3.16 El Espíritu Santo inspiró a los escritores humanos para que escribieran la Biblia. Hay varias teorías sobre la inspiración. Está la teoría de la inspiración mecánica. Significa que Dios usó a los escritores bíblicos como máquinas de escribir. Por lo tanto, habrían escrito mecánicamente el dictado de Dios. Pero esta es una teoría errónea. Luego tenemos la teoría de la inspiración orgánica. Significa que Dios usó orgánicamente a los escritores bíblicos con sus personalidades, habilidades, educación, logros, idiomas, escrituras. En cada instante, Dios usó lo mejor de las capacidades y personalidad de los escritores para que escribieran la Biblia. Nosotros sostenemos que esta teoría de la inspiración orgánica es la correcta. Luego hay teorías sobre el alcance de la inspiración. Primero, está la teoría de la inspiración parcial. Esta teoría sostiene que cierta parte fue inspirada y otras partes no fueron inspiradas. Esta es una teoría errónea. Luego está la teoría de la inspiración conceptual. Esta teoría sostiene que no fueron inspiradas las palabras y letras, sino solamente las ideas. Esta también es una teoría erróneas. Luego está la teoría de la inspiración falible, que señala que contiene errores. Esta postura sostiene que la Biblia tiene errores. Luego está la teoría de la inspiración verbal plenaria. La inspiración verbal indica que las letras también fueron inspiradas. Esta teoría sostiene que cada versículo de toda la Biblia, cada letra fue inspirada. Por eso cada palabra es perfectamente inspirada. Nosotros sostenemos que la teoría correcta es la inspiración verbal plenaria. ¿Cuál de las teorías de la inspiración sería la correcta? La teoría de la inspiración orgánica y la teoría de la inspiración verbal plenaria. Ahora vamos a hablar sobre nuestro punto de vista reformado de la Biblia. Es el punto de vista ortodoxo y conservador de la Biblia. En nuestro punto de vista reformado de la Biblia afirmamos sólo la Biblia. Estamos fundamentados en la confesión de fe de Westminster, siendo la postura reformada y calvinista. En primer lugar, la canonicidad de la Biblia. Nosotros aceptamos los 66 libros del Antiguo y Nuevo Testamento como el canon. Apocalipsis 22, versos 18 y 19. La Biblia con sus 66 libros del Antiguo y Nuevo Testamento están completamente terminados. Efesios 3, versos 5 y 6. En segundo lugar, la inspiración verbal plenaria. Significa que cada letra de la Biblia es inspirada por Dios. En tercer lugar, la eternidad de la Biblia. La Biblia no fue dada solamente a las personas del pasado, sino a todas las personas de todos los tiempos. En su providencia, Dios preservó la Biblia. La Biblia es la palabra que se aplica a todos los tiempos. Deuteronomio 5.1. En cuarto lugar, la naturaleza autoritativa de los manuscritos de la Biblia. Obviamente, nosotros creemos en la autoridad de los manuscritos originales de la Biblia. También reconocemos la autoridad de los manuscritos que son copias de los originales. Lógicamente, hay ciertas diferencias entre las copias. Sin embargo, el contenido mismo de la Biblia no ha sido alterado. Por eso, nosotros reconocemos que las copias tienen la misma autoridad de los originales. Dios cuidó y preservó los manuscritos originales, las copias e incluso las traducciones. En quinto lugar, el carácter único de la Biblia. La Biblia es la única norma perfecta e infalible en asuntos de fe y conducta. La Biblia es completa y suficiente para el ministerio de salvación. Segunda de Timoteo 3, versos 15 al 17, Salmos 19, 7. La Biblia no tiene ningún error. No debemos salirnos de lo que está escrito en la Biblia. No debemos agregar ni añadir nada a la Biblia. No debemos eliminar ni quitar nada de la Biblia. En sexto lugar, el carácter auto-evidente de la Biblia testifica a sí misma. La máxima autoridad que testifica sobre la Biblia es la Biblia misma. La autoridad de la Biblia no necesita ser reconocida por alguna autoridad humana o mundana. La Biblia por sí sola da testimonio de sí misma. Segunda de Timoteo 1, versos 20-21, primera de Juan 5-9, primera de Tesalonicenses 2-13, Juan 5-39 y Juan 8, versos 14 al 18. En séptimo lugar, la naturaleza definitiva de la Biblia. El juez definitivo de la Biblia es la Biblia misma. Para interpretar ciertas partes dudosas de la Biblia, hay que interpretarlas a través de la Biblia. Ninguna iglesia ni organización pueden adelantarse ni igualarse a la Biblia. La Biblia es la máxima autoridad que determina o finaliza toda discusión. Los reformadores sostuvieron, volvamos a la Biblia. Por eso enfatizaron sola Biblia, sola fe, sola gracia, solo Cristo, solo a Dios la gloria. Ahora vamos a hablar específicamente del Pentateuco. Al Pentateuco en hebreo lo llaman Torá. Torá. Torá significa ley, enseñanza. Torá proviene de la palabra hebrea Yará. Proviene de la palabra Yará. Yará significa arrojar o enseñar. En español decimos Pentateuco. Esto significa cinco herramientas. Es de la palabra griega Pentateukos. Del griego Pentateukos. Es la palabra usada por primera vez por orígenes. Hablemos de su autor. La Biblia indica que es Pentateuco de Moisés. Éxodo 24.4 dice Moisés escribió todas las palabras de Jehová. Y Deuteronomio 31.9 dice, y escribió Moisés esta ley. ¿Qué habrá pasado con Deuteronomio 34 que relata la muerte de Moisés? Es probable que lo haya escrito Josué o alguien como el sacerdote Eleazar luego de la muerte de Moisés. Ciertos teólogos liberales incluyen el libro de Josué y sostienen el exateuco. El exateuco es sostenido por los teólogos liberales. Basados en la hipótesis documentaria consideran un exateuco incluyendo el libro de Josué. Agregan al Pentateuco el libro de Josué. Piensan que es una unidad hasta el libro de Josué. Sostienen que al igual que el Pentateuco, el libro de Josué también fue editado con diversos documentos. Esta es una postura errónea basada en la hipótesis documentaria. Ahora, vamos a hablar sobre la hipótesis documentaria. La hipótesis documentaria afirma que hay generalmente cuatro documentos. El documento J. Dicen que se trata del documento Jehovista de Jehová. Sostienen que fue escrito en la región de Judá, Reino del Sur, entre los años 950 al 850 a.C. Dicen que es de un autor desconocido. Trata desde la creación del mundo hasta el establecimiento en la tierra de Canaán. Sostienen que usa el nombre Jehová para Dios. En segundo lugar, el documento E. El documento E es de Elohim. Utiliza el nombre Elohim para Dios. Entre los años 850 al 750 a.C. Se habría registrado en Israel, Reino del Norte. De autor desconocido. Luego, en tercer lugar, el documento D. Sería el documento de Deuteronomio. Habría sido escrito por alguien de la época del rey Josías en los años 621 a.C. Trata generalmente el libro de Deuteronomio. En la primera parte usa el nombre Elohim para Dios. Y en la parte final utiliza el nombre Jehová. Luego está el documento sacerdotal. Documento P. Documento sacerdotal. Entre los años 650 al 600 a.C. Habría sido escrito en Babilonia. Los autores serían varios. Los nombres de Dios se usan de la misma forma que en el documento D. Los que sostienen esta hipótesis documentaria afirman que antes de escribirse el Pentateuco ya existían cuatro documentos. Sostienen que entre los años 950 al 600 a.C. Algunas personas escribieron los libros de Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio basados en esos documentos. Nosotros sostenemos que Moisés escribió los cinco libros del Pentateuco. Pero los que sostienen la hipótesis documentaria afirman que otras personas escribieron 500 o 600 años después de Moisés y que usaron otros documentos para escribir el Pentateuco. Veamos esta postura de la hipótesis documentaria. Primero, hipótesis documentaria inicial. Jan Astruc sostuvo esta postura. Astruc. Este hombre sostuvo que en el documento original se usó el documento E que usaba el nombre de Dios. Había también documento J que usaba el nombre Jehová. Pero este hombre reconoció la autoría de Moisés. Pero la diferencia es que sostuvo que existía el documento E y el documento J y Moisés escribió valiéndose de esos documentos. Luego tenemos a J.G. H. Horn. H. Horn negó la autoridad, la autoría de Moisés. De este modo, H. Horn llegó a ser el iniciador de la alta crítica. Sostuvo que 800 versículos de Génesis provienen del documento E y 650 versículos provienen del documento J. Después está K. Ilgen, discípulo de H. Horn. Ilgen mantuvo una postura diferente. Incluso dijo que Génesis está compuesto de 17 documentos. Estas posturas que afirman que diferentes documentos se elaboraron según diferentes nombres de Dios son posturas erróneas. Si leemos la Biblia podemos saber que los nombres de Dios fueron usados de diferente forma según la situación. Los nombres de Dios se usaron de diferentes formas dependiendo de los atributos divinos, carácter, revelación y contenido. En segundo lugar, la hipótesis de documentos breves. Esta hipótesis de documentos breves la sostuvo G.D. G.D. Sostuvo que el Pentateuco está formado de 30 documentos. También sostuvo que el Pentateuco fue escrito durante la época de Salomón. En tercer lugar, hipótesis de documentos complementarios. Lo sostuvo H.E.W.E.W.E.W.E.L.T. E.W.E.L.T. sostuvo que el Pentateuco estuvo formado básicamente por el autor del documento E. Y que a eso se complementó el autor del documento J. En cuarto lugar, la hipótesis documentaria modificada. Significa que hubo correcciones. Fue sostenido por H.Huppfeld. Sostuvo esta hipótesis modificando la hipótesis documentaria anterior. Ellos dijeron que el documento J no es un documento complementario, sino un documento independiente. Luego está H.E.W.E.W.E.W.E.W.E.W.E.W.E.L.S. Estas personas sostuvieron la hipótesis documentaria. Pero hagamos una crítica a esta hipótesis documentaria. Se trata solamente de suposiciones sin ninguna base. Son meras hipótesis. Es imposible que el nombre de Dios haya estado dependiendo de ciertos documentos. El nombre de Dios fue usándose de diferente forma según sus atributos y contenido de la revelación. Ellos pensaron que la Biblia fue editándose de manera artificial. No sostenían que se trata de escritura divina. Pero a través de los descubrimientos arqueológicos se comprobó la falsedad de la hipótesis documentaria. Las costumbres descritas en la Biblia de la época de Moisés son verídicas. A través de los hallazgos arqueológicos se llegó a saber que las costumbres de aquellos tiempos eran según lo que la Biblia dice. Por ejemplo, otorgarle al hijo mayor la doble porción. Génesis 48.17 Se descubrió que estas costumbres eran verídicas. Obviamente cuando Moisés escribió la Biblia, lo escribió por inspiración del Espíritu Santo. Seguramente ha habido tradiciones orales en aquellos tiempos. También es probable que haya habido escritos de los ancestros antiguos. Es probable que haya habido registros históricos heredados de los ancestros. Lo cierto es que Moisés escribió el Pentateuco por inspiración del Espíritu Santo. Por eso a través de muchas evidencias se sabe que el autor es Moisés. También es testificado en el Pentateuco de Moisés. Éxodo 17.14 Números 33.1 Deuteronomio 31.9 También es atestiguado en otras partes del Antiguo Testamento. Josué 1.7 1 de Reyes 2.3 2 de Reyes 14.6 Daniel 9.11 También es atestiguado en el Nuevo Testamento. Mateo 8.4 Marcos 1.44 Lucas 5.14 Hechos 3.22 Romanos 10.5 Además de estos, hay muchas otras partes de la Biblia que atestiguan que el Pentateuco fue escrito por Moisés. Además, viendo los relatos vívidos de Pentateuco, es evidente que fue escrito por alguien que los haya vivido. Éxodo 15.27 Números 2.1 También contiene informaciones precisas sobre los nombres egipcios, palabras, costumbres, geografía. Solamente Moisés pudo haber escrito de manera tan vívida. Además, el Señor Jesús también afirma que Moisés es el autor del Pentateuco. El Antiguo Testamento y Nuevo Testamento atestiguan que Moisés escribió el Pentateuco. Por lo tanto, la hipótesis documentaria es errónea. Según la hipótesis documentaria, el Pentateuco fue escrito basándose en varios documentos que existieron 500 o 600 años después de Moisés. Esto es negar la inspiración de la Biblia. Varfiel dijo lo siguiente. Con respecto a la autoridad de la Biblia, debemos creer y obedecer fielmente. Su autoridad no depende definitivamente del testimonio de algún hombre o iglesia. La verdad misma es el testimonio. Hay que depender totalmente de Dios, el autor original de la Biblia. Siendo la Biblia la palabra de Dios, debemos aceptar humildemente el testimonio de la Biblia. Ahora, vamos a hablar de los contenidos principales del Pentateuco. Primero, Génesis. Génesis relata la creación del mundo y del otorgamiento de la tierra de Canaán a los patriarcas. También contiene profecías de Cristo y de su redención. Luego, con respecto a Éxodo. Éxodo habla de Dios salvado, salvando de Egipto a la nación israelita. Dios muestra su poder para rescatar a la nación israelita. En tercer lugar, sobre Levítico. Levítico habla de Dios demandando al pueblo redimido una vida de consagración y pureza. Vemos a un Dios santo demandando pureza. Muestra las leyes de sacrificios basados en la redención de Cristo. Luego tenemos el libro de Números. Números advierte que la generación rebelde e incrédula que salió de Egipto no podrá entrar a la tierra del pacto. La generación incrédula no puede entrar a la tierra de Canaán. Vemos la severidad de Dios. Vemos que Dios estuvo guiando y protegiendo a Israel durante 40 años. Luego tenemos el libro de Deuteronomio. Deuteronomio muestra a Dios guiando al pueblo redimido hacia la tierra prometida. Vemos a un Dios fiel que cumple la promesa. Exhorta a obedecer los mandamientos cuando ingresen a la tierra de Canaán y ser bendecidos. Volvamos a resumir. En Génesis tenemos la caída del hombre y la redención de Cristo. En Éxodo tenemos la redención a través de Cristo. Luego en Levítico tenemos el sacrificio de los redimidos y su comunión con Dios. La pureza del creyente. Números describe la derrota de los enemigos del pueblo redimido. Es el proceso para avanzar hasta obtener la herencia prometida. Deuteronomio es la enseñanza sobre los redimidos que tienen ante sus ojos la herencia prometida. Presenta la enseñanza sobre la herencia prometida. Presenta la enseñanza para los redimidos. Entonces vamos a hablar de la importancia del Pentateuco. En primer lugar, habla sobre la historia del universo, de la humanidad y del mundo. En segundo lugar, enseña la importancia religiosa. Muestra el origen del pecado y de la redención. Muestra el origen de la nación santa y el origen de la religión. Presenta la forma y principio de la redención. En tercer lugar, tiene la importancia histórica. El Pentateuco atestigua sobre las costumbres antiguas, geografía y sucesos históricos. Aquí finalizamos la primera clase de Génesis. Muchas gracias.